Hay que ser de una, hay que ser de dos, hay una para una, otra para dos, hay una para una, otra para dos, y fuera, y se goza, y fuera, y se goza, y se goza, y se sale, y se sale, y se goza. Hay una bijilla, hay una bijuera, que se bota, y se goza, y se sale, 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 y se goza, y se no trabaja, no se puede el gusto, porque el que no trabaja, no se puede el gusto, porque sin dinero, parece un tibujo. Porque sin dinero Seré de un discurso Y fuera Que se bota Y fuera Que se bota Y se sale Con la gota Y se sale Con la gota Y yo con dinero Te lo digo usted Y yo con dinero Te lo digo usted En los barcelos No tuviera tres En los barcelos No tuviera tres Y fuera Y se bota Y se bota Y se sale Con la gota Y se sale Con la gota ¡Ahhh! ¡Way, hop! 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 ¡Tú velas! ¡Estoy los brazos! ¡Quien me diga! ¡Bien! 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 ¡Eso!